¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal, pequeños y pequeñas? ¿Cómo están? ¡Hola! Feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes, pero el día de hoy ya no soy su profesora de inglés, sino soy su profesora de... ¡computación! Y el día de hoy vamos a aprender algo nuevo. Por ejemplo, el día de hoy, el tema de hoy es... ¿La computadora sirve para qué? ¿Para...? ¿Para qué nos sirve la computadora? A ver, vamos viendo, ¿ok? ¿La computadora nos sirve para...? ¿Qué están haciendo esos niños? ¡Trabajando! Nos sirve entonces para realizar nuestros trabajos, para bajar nuestras tareas, ¿no es cierto? Sentarnos correctamente, no se olvide. ¿Para qué más nos sirve la computadora? ¡La computadora nos sirve para...? ¡Lo que a ustedes les gusta! ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? ¡Jugando! A veces hay juegos educativos, ¿no es cierto? Pero sirve para jugar, para entretenerse también un poquito. Para eso nos sirve la computadora. ¿Para qué más nos sirve? ¿Qué hace Bo de Esponja? ¡Escuchando música! Y la niña también. Están escuchando música. También puedo escuchar música con mi computadora. Conecto los auriculares y escucho mi música, mis videos, las voces, etc. ¿Para qué más me sirve la computadora? Para... ¡Mirar videos! Mirar videos, mirar mis dibujos animados, para ver mis trabajos, lo que estoy haciendo también. Bien, para eso nos sirve la computadora. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo este señor? Está escribiendo, ¿no? Seguramente está escribiendo su mamá, su hermano. Para comunicarnos nos sirve. Para comunicarnos con otras personas que están lejos, lejos, lejos. Porque es un medio de comunicación también la computadora. ¡Muy bien! ¿Para qué más nos sirve la computadora? Algo que les gusta a ustedes. Para pintar y dibujar. Algunos ya han experimentado, ya han jugado, ya han pintado, han dibujado, han hecho lindos dibujos que están guardados en las computadoras. ¿No es cierto? Es Stuxpay. Ese programa nos sirve para pintar y dibujar. ¡Perfecto! Entonces, felices las mariposas, porque hoy día de hoy hemos aprendido algo pequeñito, pero muy importante. ¿Ok? Para que ustedes le den buen uso a su computador. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Voy a buscar un videíto para que puedan entretenerse después, ¿ya? Un beso enorme. Los quiero. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!